A mí me gusta, es como un clásico. Es rico, pero está caro, ¿eh? Sí. En comparación de los otros. Sí, hablando de moda, ¿viste? De sobrevalorado o no, no lo sé. Pero vieron este tema de lo que hablábamos recién, ¿eh? Este, de Maxi López, de Guandanara, que viajó por... Bueno, está viajándolo, ¿cierto? Y que llevó a sus hijos, ahí está, para que se encuentre con Maxi López. ¿Qué bueno usted de la familia? No escucho, póngame el retorno de los chicos. Que lo tengo un metro y no me oye, pobre hombre. Ahora sí, no, yo estoy más... Ellos tienen una condición de, si viajan los chicos, sí o sí tienen que estar acompañados por un padre. Ellos nunca negociaron que vaya un adulto cualquiera, tiene que ser un padre. Entonces, por eso ella les lleva a los hijos. Ella tiene una adolescente grande ya. Qué bárbaro, ¿no? Rodo, las familias ensambladas, ¿no es cierto? Esto de... Y que se lleven, por lo menos, para la foto... Ahí estamos viendo. Tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Está bueno que se ensamblen bien. Eso fue en el vuelo a Italia, ¿no es cierto? De elegante. Ahí los dejó. Sí. ¿No? Ahí los dejó con el padre. Y después ellos se fueron. Sí, que están como una especie de luna de miel, ¿no? Mira bien qué hace. Para mí, esto que estamos viendo ahora, la anterior, pero es la foto familiar, ¿eh? Ahí está Maxi. Ahí está, para mí, sí. Igual también estos hijos. ¿Qué habrá pensado? Después de lo que han pasado. Ay, pobre Fibes, sí. La exposición asiática, las idas, las vueltas. ¿Qué hablarán? Yo digo a esta gente, ¿qué hablarán, no es cierto? En el mate, al desayuno, cuando se juntan, ¿no es cierto? O sea, es parte... Están llegados a los teléfonos, fulanito dijo tal cosa, fulanito dijo tal cosa. Ella está, déle contestar allá a todos los comentarios. Parece que le apareció una empleada infiel, ¿viste? Esas que te cuentan todos los chismes de puertas adentro y ya está, le está contestando por Instagram. Pero, por ejemplo, los hijos, ¿no es cierto? Digo, Valentino. Sí, los de Maxi, los de Maxi, los de Maxi. ¿Le habrán dicho a Elegante, che, me recopa, me piace tu music? Bueno, hace un tiempo... No sé qué habla allá. O no. O no. Yo les veo pobre cara de incómodos en situaciones, tipo cumpleaños. Estaba ahí a los besos con Elegante y estaban los tres chiquitos así como mirando y uno se agarraba la cara, pero bueno, los veo incómodos. Igual, no sé si es cómodo o no, por eso ya es costumbre, pero digo... Elegante o cualquiera, digo, es un nuevo novio para la mamá también. Bueno, pero convengamos, Elegante no es el vecino de al lado, digo, es un chico que tiene una historia, tiene un pasado, tiene muchas cosas ahí picantes dando vueltas, una... Estuvo preso. Tiene una vida vivida, claro. Mientras estuvo preso, yo lo conocí Elegante en el Luna Park, después que salió... A mí me cae muy bien él como personaje, pero bueno, no deja de ser alguien controversial. Sí. Vos sé que lo conociste, Elegante en el Luna Park, después que salió, porque hacíamos un musical, un homenaje a... ¿Quién llama por teléfono, chicos, hasta ahora? Estábamos haciendo un musical de un homenaje a chiquititas. Sí. Y la mamá era la que contaba un poco la historia. Tenía que ver un poco estratégicamente, ¿se entiende, no? Un poco en el medio y para que sea también más prensable todavía. Y claro, a veces era muy difícil porque las notas que le hacían a la mamá, nosotros queríamos hablar del musical, pero le estaban hablando del hijo que estaba preso. Bueno, sale anécdota y lo conocí en una par que nos invitó para ir a conocerlo y demás. Muy amable, digo, muy simple, muy educado, muy humilde. Ella dice que lo enamoró, la enamoró eso. Para mí eso, a eso iba, ¿no? Digo, para mí eso la enamoró. Igual, cuando decimos esto de familias ensambladas, como que también me resalta... Voy a hacer una comparativa más allá de las fotos que estamos viendo con Wanda, con Pampita, ¿no es cierto? Digo, y qué difícil o no, es pregunta, lo tiro, que debe ser cuando se va acumulando, ¿no? Las familias, ¿no? Los hijos del otro, o no, en este caso, porque también están expuestos. Digo, cuando son públicos, ¿no? Cuando son celebridades, cuando, ¿qué querés mostrar? ¿Qué no? Sí, 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 es difícil que todos coincidan. Y simular o no, ¿no es cierto? Que estamos bien o no estamos bien. Sí. El tema, bueno, tanto Pampita como Wanda, ellas y sus maridos son mediáticos. La García Moritán era mediático. Pero los hijos no tienen la culpa. Los hijos no tienen la culpa, pero bueno, va junto con Pegado. Además, bueno, muchas veces se acostumbran también a esta mediática. A esa movida. Claro, a esta movida. Saben que cuando salen de los aeropuertos va a haber gente esperando, los que hay móviles. Los padres seguramente ya les dicen, no se habla con nadie. Ustedes calladitos y derechito, no se voltea a ver cámaras. Bueno, también los menores es difícil porque... Porque no podés mostrarlos. No podés mostrarlos. ¿No? En el consentimiento de los padres. Claro, en la convención de José José de Costa Rica protección a los menores. Es un tema, los menores. Pero también son chicos que para mí están acostumbrados. No olvidemos que esta gente... A ver, Wanda, desde que empezó su carrera... Claro, ya nacieron así. Claro. Ella no nació de un repollo, nació de un escándalo. Entonces, para mí ya es como parte de su día a día. O sea, no... Hablando de lo viral, no sé si está lo de... Pero lo tenemos acá en el informe. Lo voy a leer. 300.000 me gusta tuvo esta foto de la familia. Y sí. Impresionante. La gente sigue muchísimo. A ver, también convengamos que el público está... Con la red está muy mediatizado. Esto lo estamos viendo. Y la gente también se hace adicta al conflicto. Se hace adicta a los escándalos del público. Lo que quiere es... Es eso. Es eso. Sí. Esperá, dile, déjame esa foto. Pero mirá, podemos analizar un segundo. Ahí lo tenemos en grande. Elegante. Elegante. El look de Elegander, ¿cierto? No tiene mucho que ver con el look de... Máximo. Los López Nara. Bueno, un poquito Wanda, ¿no? Wanda está más como... ¿No es cierto? Como elegante los looks... Los otros están más europeos. Bueno, también están en aeropuertos, chicos. Bueno, es claro. Pero hemos visto bajar... Y vos viajas cómodo, aparte. ¿Eh? Hay que viajar cómodo. Hay gente que viaja cómoda, pero viaja con un placar encima. Tiene un jean, zapatillas, un uso canguro. Perdón, ¿cómo? No es la reina Isabel. Esa sí viaja con un placar encima. Sí. Está bien, pero vos sabés cuando vas a ir a un aeropuerto que te va a esperar la cámara y vos te vestís. Sí, sí. Yo me he vestido, chico... Ay, cualquiera, no, no, mentira. Pero ella es muy canchera. Ella siempre baja con... A veces la vi bajar o subir con una pijama de Hello Kitty. ¿Que a quién? Aguanta. Pero está bien. Está bien, pero habla también de que ella es muy relajada. Por ahí el pijama costaba miles de dólares y ella es la última colección de Gucci. Claro, sí. Qué sé yo, no sé. Siempre muy de tendencia, pero bueno, mostrando esta cosa relajada. En las redes también, ¿eh? Es contracturada. El padre, el Opel. Voy a ir leyendo porque es textual. Vamos, muchachos, que papá los está esperando. Ahí está la foto. ¿Está esta foto, la que estamos viendo acá? A ver, usted va a ver la casa. La boda. Perdón, la foto de la boda de Maxi López. ¿Se acuerdan de ese pelo? Era como un brushing. Un brushing. Era como un principito valiente, rubio. Como el de, como es el de Jerec, el príncipe de Jerec. Era tal cual. El encantador. El encantador. ¿Ese? Era tal cual. Bueno, cambió. O sea, llornó Maxi López. Ahora es otra cosa. Bueno, pero hace como más de 15 años que fue ese caso. Pero igual, ¿cómo se llornó? Perdón, si yo no recuerdo mal. Esto, chicos, esta foto no hubiera pasado, digamos, hace unos años. Sacá elegante, digo. Ah, por ejemplo. Linda, Maxi, no hubiera pasado esta unión que nos sacamos una foto más allá. Encima incorporar a elegante. Sí. Hace años. Sí, pero como digamos que... Esto no estamos hablando. Ahora el malo de la película es Icardi. Claro. Bueno. Sí. Sí. O entramos en otro terreno. Pero bueno. Sí, pero está... Esto no da para todo el programa. No, espera. Y vamos a hablar de eso hasta los siete. Ah, genial. No, pará. Viste que Icardi... ¿Sabían que Icardi pidió la tenencia, no? De las nenas. Sí. De los cinco. Claro, de los cinco. También de los otros tres. Y dijo, sí. Viste que Icardi se queda con... Con todo. Con los de la China y con esta. Ah, bueno. Claro. Otro, por ejemplo, Icardi con la China. Pará, ¿están o no están al final? No se sabe. Parece que sí, dice. Parece que sí. Bueno. Ayúdenme con esto. La China se fue a México. Miráme, que si no me pierdo. La China tiene hijos con... Con Vicuña. Con Vicuña y con Cabré. Y con Cabré. Cabré. Primero Cabré y luego Vicuña. Hermosa mesa. ¿No quieren esa foto? Sí. Con Cabré, Vicuña. Yo no veo a Cabré. Cabré y tardiciendo, pero sáquenme esta. Sí, la China, Pampita, Cabré, Vicuña, Wanda, Elegante y Icardi. Ah, no, bueno. Sandra y jamón poroto. Qué lindo. La Navidad, por ejemplo, ¿cómo se armará, no es cierto? Una mesa todos juntos, ¿no es cierto? Claro. Mis hijos y nuestros hijos. Sí. ¿Usted ha participado en una mesa de ensamble? No, yo vengo de familias muy tradicionales donde hay muy poquitos divorcios. Sí, muy poquitos. No quiero, bueno, está bien. Bueno, mandamos un beso grande, si lo estás viendo, un beso grande a Wanda Nara. Una anécdota que no le importa a nadie, pero cuando, no, escuche una cosa, que cuando yo arranco con Colt TV, un programa que yo hacía en Canal 9, una de las primeras invitadas, perdón. Uno de los primeros, esto es posta, uno de los primeros invitados fue Jorge Corona. ¿Eh? Al que no sabe, humorista y showman. Y vino al programa con tres bailarinas, porque iba a ir a Mar del Plata, estaba promocionando, y una era cuando la cara de Wanda era otra. Claro, era la otra Wanda Nara. ¿Era la bailarina? Claro. Como la cachaca con Robertito Funes. Claro. Maritza Bali, Maritza Bali tuvo de bailarín a Robertito Funes. Ah, el de Huarte. Sí. ¿Qué pasó con ese chico? ¿Qué es? Lo quiero, lo quiero.